Música Presidente, es necesario señalar y reiterar de previo y especial pronunciamiento que el PRD está en favor de la desaparición del arraigo, que no quede duda, desde el 2008 hemos venido posicionando que es trascendental profundizar en materia de derechos humanos. En un Estado democrático y libre, el principio de presunción de inocencia, el diseño de las instituciones procesales y de sanción, reflejan los fundamentos y la ética de una sociedad. Radrug ha sido claro en la materia, para conocer mejor a una sociedad, hay que analizar sus códigos penales y sobre todo, visitar sus cárceles. En el 2008, existió una aclamada reforma constitucional, en la que se instauran los juicios orales y ponen alto la presunción de inocencia, además que amplía los derechos humanos. Sin embargo, destacó un tema que desde su iniciativa y luego ya aprobada, levantó ámpula, el arraigo. A cuatro años de su aplicación, hemos vivido el abuso y los excesos del instrumento que en el camino han fabricado pruebas, han manipulado testigos, han inducido culpabilidades, reflejan el decadente Estado en el que se encuentra la Procuración de Justicia y en la mayoría de los gobernantes, refleja que en los últimos años no se ha puesto suficiente interés en el Ministerio Público, en la calificación de su personalidad, en la profesionalización, en la formación, en la ética, el profesionalismo, ni mucho menos en el desarrollo de las técnicas y las ciencias que auxilia la investigación de los delitos. Se ha intentado tapar con una mano durante y a lo largo del pasado sistema, y específicamente en el sexenio pasado, la evidente y decadente Procuración de Justicia, a costa de encontrar y agarrar presuntos delincuentes, violando a toda costa los derechos humanos. El PRD en el Congreso de la Unión, empezando con la fracción en la Cámara de Diputados, utilizará su fuerza para transformar las instituciones, para abonar en desarrollo y rediseñar el poder. Es trascendental que existe una voz crítica y un contrapeso real. Pero este debe partir de una premisa de construcción, no el eterno bloqueo sin saber a dónde se va. Nuestra salida pudiera ser fácil y simplista, ocultarnos tras la protesta irada, hacer de nuestras posiciones una forma de vida irracional que raye en lo reaccionario, y que pretende a toda costa impedir la evolución y la construcción de políticas de izquierda, que puedan de verdad servir a la población. Dejamos en aislamiento a muchos de nuestros ciudadanos que se encuentran en un evidente estado de necesidad. El resentimiento y continuar con el enojo y adoptarlo como discurso, jamás mejorará a la sociedad, y mucho menos a los más necesitados. El PRD no ignora su propia base, el diálogo, la apertura, la crítica, pero sobre todo, la propuesta. Las teorías socialistas y socialdemócratas debieran ser el motor de aquellos que buscan la movilidad social, mayor igualdad, el respeto a la ley, el perfeccionamiento del Estado democrático, y sobre todo, mayor equidad, reconocimiento, y aplicación efectiva, no deburó, de los derechos humanos. Tabaré Vázquez, ha afirmado con agudeza, quien no es útil en la oposición, es inútil en el gobierno. Consideramos que hoy estamos logrando un avance respecto a la nada lejana desaparición de la figura del arraigo. Hoy, no nos encontramos en la disyuntiva de si se mantiene o se desaparece el arraigo. Hoy, acorde a los números, y acorde a la democracia, nos encontramos en la situación de cómo exponemos, expresamos, incluimos, y acotamos el arraigo. Hoy, el PRD contribuye para que se ejerzan los debidos controles judiciales en las figuras que pudieran causar un abuso del Estado. Fundamentalmente, la oposición debe ser un contrapeso, y ese contrapeso debe incluir a órganos de control. Lo más importante de esta reforma es que los derechos humanos estarán presentes en todo momento con el inculpado o el presunto delincuente. El PRD ha decidido ser útil no en favor de un ala ni en favor de un partido, sino en favor de la población. No cesaremos en nuestras voluntades hasta desaparecer el arraigo, pero vamos a ser útiles en construir con todos los demás partidos políticos el futuro de nuestra nación. No nos mantendremos aislados. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!